Luego de un mes de exploración oceanográfica y meteorológica en el mar ecuatoriano para comprobar la cercanía del fenómeno del Niño, llegó a tierra el buque de investigación científica Orión de la Armada del Ecuador. El equipo midió los parámetros en 57 estaciones instaladas desde el continente hasta las islas Galápagos, lo que le permitió a los investigadores del área científica del INOCAR establecer que máximo el 15 de noviembre empezarán las lluvias del fenómeno del Niño que serán intensas y desencadenarán inundaciones en el país. Lluvias que no son de Niño pues son lluvias puntuales que por ejemplo solo caen en Guayaquil, solo caen en Esmeraldas y que duran aproximadamente dos o tres horas. Eso es una lluvia completamente esporádica, puntual por factores externos. Una lluvia Niño, la diferencia es que son lluvias mucho más prolongadas que duran alrededor de 10 a 12 horas y que no solo están en un solo punto sino que por ejemplo es toda la costa o todo el centro norte de la sierra, o sea áreas mucho más extensas. Pero los aguaceros más fuertes se registrarán en diciembre, incluso mayores que el periodo invernal registrado en los primeros meses del 2023. En el trimestre de diciembre, enero y febrero es donde las lluvias estarían más intensas y muy sobre lo normal en diferentes regiones. No significa que ya las lluvias vayan a terminar por supuesto a partir de febrero, pero sí a disminuir. El informe también establece en qué zonas hay mayor desplazamiento de especies marinas. Esto tras ratificar que la temperatura del agua subió de 18 a 24 grados en el último año. Estos tanto por el calentamiento y tanto por la falta de alimento pues han tenido que emigrar hacia más al sur o incluso han tenido que sumergirse las que han podido pues para encontrar más alimento y aguas más frías en el fondo. El documento será entregado al Comité Nacional del Fenómeno del Niño que está conformado por instituciones como la Secretaría de Gestión de Riesgos. Gracias.